Durante la emisión de Lam de este martes, Julieta Podio compartió abiertamente sus sentimientos hacia Marcos Ginoukyou, reconociendo que se enamoró y que fue muy difícil superar su relación, especialmente con todos los rumores de romance que circulaban. En los últimos días, la actriz se enfrentó a varias preguntas de periodistas sobre su vínculo con el ganador de Gran Hermano 2022. Mantuvo una postura firme y reveló el romance una vez que pudo sanar emocionalmente. Horas después, el conductor del programa presentó la entrevista de Julieta y sus declaraciones sobre Marcos Ginoukyou. Me prometí que esta entrevista era la última vez que hablaba del tema, para mí está super superado, comenzó la modelo. Cuando el notero le preguntó si Marcos le había escrito, ella respondió, sí, hablamos siempre. Siempre buena onda. Luego, enfatizó, no quiero hablar más del tema, fue algo a lo que le di mucha vuelta. El movilero lanzó una pregunta picante que tomó por sorpresa a Julieta, ¿vos crees que Marcos estaba enamorado de vos? No, no. Me parece mucho, respondió ella, intentando cerrar la conversación. Fue una historia muy fuerte para los dos, fue algo re loco. Yo la verdad tengo los mejores recuerdos, confesó la ex participante de Gran Hermano. Además, admitió que ella sí se enamoró del joven salteño. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y ya lo superé, pero me costó mucho, agregó. Para concluir, expresó que todo se dio como se tenía que dar, y que guarda muy buenos recuerdos de la relación. La revelación de Julieta Podio sobre su relación con Marcos Ginoukio ofrece una mirada genuina a los desafíos emocionales que enfrentó durante este proceso. Su franqueza al admitir su enamoramiento y las dificultades para superar la ruptura son un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en un entorno mediático. A través de sus palabras, Julieta muestra una valentía al enfrentar el escrutinio público y establecer límites claros sobre qué aspectos de su vida privada está dispuesta a compartir. Su determinación para cerrar ese capítulo de su vida y enfocarse en el presente refleja una actitud de madurez y autenticidad. Esta experiencia resalta la importancia de cuidar la salud emocional y establecer límites saludables en las relaciones personales, incluso cuando están bajo la lupa pública. En última instancia, Julieta nos recuerda que cada relación es una lección de crecimiento y que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la sanación y la esperanza en el futuro. Te escuché hablar de Marcos también, tenía un poco, se te juntó, puede ser un poco esto de del amor que a todos nos pasa, te sentís mal, es un sabor amargo obviamente, de estar un poco bajón también por eso, de no entender, de no saber cómo por ahí... Pero me prometí que esa entrevista era la última vez que hablaba del tema. Ya está, para mí está súper superado. Sí, 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 pero porque se linkeó, bueno, justo cuando hablaste, dijiste, también justo pasó eso y ahí fue que... No, pero me lo prometí a mí misma, dije, última vez que tocó el tema. ¿Se hizo mal hablar del tema? No, pero ya está, tipo, ya se cerró. Ya se cerró. Se superó. ¿Te escribió Marcos? Sí, hablamos. Hablaron, hablamos, hablamos. Sí, 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 hablamos siempre. Bien, bien, bien. ¿Te dijo algo por lo que dijiste en esa entrevista? No. No, no. Él, nada, él prima y hablando de otras cosas. Sí, siempre buena onda. ¿Te hubiera gustado que en algún momento, Juli, él hablara un poquito, aunque sea un poquito? No, no, todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema, te juro, fue algo que le di muchas vueltas, mucho tiempo y para mí ya está cerrado. Pero si él hubiera hablado, porque algunos viste que se preguntan también los fans y demás, che, ¿por qué Marcos no habla? ¿Por qué? Porque por ahí, bueno, digo esto, algo que viviste es tu historia, dijiste vos, tenés todo el derecho del mundo a hablar de tu historia, pero sí me generó curiosidad cuando hablabas y contabas, esto de, ustedes quizás estaban como entablando algo que quizás terminaba en un noviazgo, nunca vamos a saberlo, pero quizás había como una conexión especial, como vimos en la casa, pero después que se produjo bien afuera, quizás iba para eso y después en el camino quedó truncado, ¿puede ser eso? Cada uno es como es, y yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está. ¿Vos crees que Marcos estaba enamorado de vos? No, 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 me parece mucho, no, no. ¿No? No, me parece mucho. Mucho decir enamorado. Me parece mucho. Mucho, pero sí encantado, o sea, todos mirábamos afuera que él estaba así, el del mozo fue tremendo, o sea, aquella vez que él estaba univulado, estaba como... La verdad que fue una historia, o sea, muy fuerte para los dos, fue algo re loco que nos pasó a los dos, salir, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro y fue algo súper especial y súper único y yo la verdad tengo los mejores recuerdos. No, re bien, y ahora te traslado al revés, ¿vos te enamoraste? Sí, 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 pero ya está, ¿eh? ¿Sabes qué me parece? ¿Te puedo decir algo? Mirá que hablamos fuera de cámara, me parece re tierno y re noble que lo digas. Es que yo no puedo mentir, boludo, te juro. Te juro que te lo digo. No puedo mentir, no puedo decir ahora que ya lo sané y ya lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. ¿Te ayudó a eso que te costó a vos por lo menos a acompañar? Digo, más allá de que a veces las relaciones no se dan en ese plano, pero, o esperabas más de la otra parte en ese sentido. No, 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 todo se dio como se tuvo que dar, de verdad, ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema porque se van a seguir instruciéndolo y ya. Y de la relación en sí con Marcos en este caso, ¿qué aprendes? Porque viste que uno dice, yo tuve esta relación, en cada uno uno aprende cosas, de la vida en general, que le sirve para adelante, no de ahí, sino para adelante a vos como alguien que se enamoró, que le pasó esto, que tuvo sensaciones, sentimientos. ¿Vos qué aprendiste de acá para adelante? ¿Por ahí conoces a otra persona acá adelante que va a pasar? No, más que nada, fue como un crecimiento personal, el momento que pasé, como valorarme a mí. Valorarte a vos. Sí. Bueno, muy bien, Juli, reconociendo lo que le pasó. Chau, chau, ping, otra cosa. Me gusta cuando está suelta. Re. Responde muy bien. Muy clara. Es difícil confesar, ¿eh? Es difícil confesar que vos amaste y no te amaron. Abrirse así. Divina, la verdad, divina. Divina. Sí. Porque imaginate que se fue enamorando en la casa, obviamente, cuando salió, pudo concretar y después encontró un freezer.